¿Cómo se presenta los proyectos de manera abierta? Estamos presentando que la gente presente sus proyectos de manera abierta, es decir, que todos los oyentes, porque tenemos las dos modalidades, como participantes con revisión de porfolio y como oyentes. Para mí esto es una instancia de formación, ¿no? Y bueno, me interesa mucho el tema del proceso y que se abra el proceso hacia todo eso. La apreciación de una obra es una regulación de mirada, ¿no? Como dice Didi Willman, ni muy lejos ni demasiado cerca. Uno tiene que ir continuamente como ajustando su posición de mirada, ¿no? Consigo una teoría del arte no basada en una estética especulativa total, sino nutrirse de la obra. Entonces, ver obra y verlo con otra persona, ya diferentes y aún divergentes. En esas fricciones, las fricciones siempre generan chispas, ¿no? Saldrá una cosa interesante también para uno, para los que ven, para los que participan, porque siempre es un ejercicio de análisis de obra. Y creo que tanto la obra como la teoría de la obra actual pasa muchísimo por esa reflexión sobre la obra misma. Yo, obviamente, soy artista, pero yo hago formación, doy formación hace más de 20 años. O sea, yo tengo mi taller de laboratorio de proceso creativo, que es Estudio Bosque. O sea, yo tengo muchísimo, muchísimo entrenamiento en procesos creativos y en crítica de obra. Analizar, acercarse a la obra, no con una mirada adjudicativa, decir en sí, esto es bueno o malo como producto, sino como un interés que despierta un proyecto, hacia dónde se dirige. La obra es una matriz de significaciones fuerte, que va disparando significación y sentido para muchos lados. Evidentemente, esos sentidos apuntan a orientaciones muy distintas y tienen como alcances distintos. Entonces, ver desde distintos lugares la obra es también potenciar la posibilidad que tiene esa obra de ir también activando sus latencias, su significado, su potencial significativo. Básicamente, pedimos postulación y, bueno, con cierto material acotado, como te comenté antes, en proceso o trabajos terminados. Y hacemos, bueno, reunimos todo el material y hacemos una selección de los proyectos que consideramos que tienen más potencial, básicamente. No evaluamos los proyectos a participar por currícula o ese tipo de cosas, para nada. Inclusive, ni siquiera lo estamos solicitando. Pero sí nos interesan proyectos que tengan mucho potencial y el material, bueno, lo que sea, porque en realidad es multidisciplinaria la convocatoria, ¿no? También es artes visuales y prácticas afines. Yo también, y creo que Ticio también, estamos de acuerdo con eso. A mí me interesa mucho lo multidisciplinario. Yo creo que el arte contemporáneo se define o se caracteriza, justamente, por su situación de límite y de cruce de límites continuo o de posibilidad de trazar líneas transversales o puntos de fuga que salgan de un marco así normativo, de lo puramente visual, o lo plástico, como se llamaba antes. Sino que, justamente, esa posibilidad de expansión que tiene es, incluso, la duda de estos arte, no es arte, también. Ahí esa interrogación siempre está anunciando. Acá hay algo interesante, una cosa que te hace pensar eso. Es súper interesante. La idea es tener, en total, cerca de 25, y recién tenemos unos 9, 10 proyectos, porque estamos en la última instancia de, ahora, recién vence el 15 de agosto, y los proyectos que se están presentando en esta última etapa, los vamos a evaluar, digamos, a mirar el 15 de agosto, o el 16 de agosto. O sea que ahí vamos a terminar de definir con los proyectos que ya estaban de antes, que también dejamos algunos preseleccionados, y para ver todo el conjunto y decir, bueno, para llegar más o menos a 25 proyectos, vamos a ver qué terminamos seleccionando, ¿no? Porque, primero, se abre un menú interesante de qué se está haciendo, y no precisamente las grandes figuras, no siempre podría haber también una gran figura, pero que uno tiene más acceso directamente, sino a obras que tienen un potencial, obras peleonas, o bien obras físicos, contenido determinado, o un planteamiento estético X, y desarrollado a partir de una necesaria argumentación. No es que uno va desarrollando una conferencia sobre la obra, ni mucho menos, pero analizar la obra, acercarte a ella, ya supone manejo de conceptos, y supone intercambios de perspectivas, puntos de vista, argumentaciones, y va a ser como interesante porque va a ser en vivo. Los participantes de proyectos van a ser oyentes, o sea, no se va a tener acceso a intervenir en las devoluciones. Digo, sí van a tener posibilidad, todas las participantes de interactuar de alguna manera en la charla final, porque va a haber una charla de cierre final, bueno, va a ser una charla de tisio que voy a moderar yo, y bueno, ahí sí la gente puede hacer comentarios o preguntas, y eso también me parece interesante porque, bueno, para tener posibilidad, ¿no? cuando estamos hablando en un ámbito ya que se viene trabajando cuatro días, porque son cuatro días de trabajo. Es un trabajo intenso, sí. Son cuatro días toda la jornada, las personas pueden entrar y salir cuando quieren, pero son cuatro días de jornada, o sea, son cuatro días intensivos, sí. ¡Gracias por ver el video!